¡WAMPUNCH! La verdad es que este episodio ha sido totalmente espectacular y ya estaremos analizando lo ocurrido en el mismo además de hablar de algunas comparaciones con el webcomic y claro recuerden que si quieren ver el episodio lo estaré compartiendo en mi página de facebook además de que también los invito a seguir nuestro nuevo canal de resúmenes que estaré dejando en la descripción pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 162 está titulado el más grande héroe y al contrario de lo que podríamos creer este título está haciendo referencia al mismo Garou pero ya entenderemos por qué. Y ahora sí comenzando directamente con el episodio como siempre tenemos una portada bastante interesante en la cual tenemos a Garou y Saitama frente a frente dejándonos con la frase de el más poderoso frente al más malvado y la verdad es que no sé si a Garou le calce muy bien este título pero aún así ese es su ideal. Y bueno ahora sí comenzando directamente con el episodio se nos muestra en primera instancia a los héroes de soporte los cuales están encargados de la evacuación y mencionan que debido a que al parecer las cosas están un tanto más calmadas es la oportunidad ideal para empezar a sacar a los heridos. Un detalle interesante es que como recordaremos casi todo el campo de batalla está sumergido en el agua actualmente por lo que tienen que recurrir a botes para la evacuación. Por otro lado también observamos que alguien pregunta qué fue lo que ocurrió con aquel monstruo gigante hablando del cien pies ya que lo único que notaron es que de un momento a otro este se partió por la mitad preguntándose qué demonios había pasado. Es en ese momento donde Tareo da la respuesta diciendo que el tío fue quien lo derrotó ya que él es un héroe asombroso que siempre lo protege. Es en ese momento donde aparece el ciclista sin licencia preguntando si aquel tipo al que se refiere tenía una camisa sin mangas. Obviamente haciendo referencia a Tanktop Master aunque Tareo rápidamente lo niega pero es interrumpido antes de que pueda explicar quién es realmente Garou. Y algo que sería muy interesante es que ahora sea Tanktop Master quien le robe el crédito a Garou y así nazca el nuevo King. Sería muy interesante ver a Tanktop Master subiendo en la clasificación por el hecho de haber derribado al cien pies sabios simplemente sería espectacular. Pero bueno como mencioné todo el territorio comienza a temblar esto debido al comienzo de la batalla de Saitama contra Garou aunque ya llegaremos ahí. Todos están terriblemente sorprendidos al grado de que mencionan que no saben qué es lo que está ocurriendo. Ya que tanto los héroes como los monstruos tienen integrantes extremadamente poderosos y cualquiera de ellos podría estar creando este terrible temblor. De esta forma a los héroes de soporte solo les queda esperar a ver qué pasa sin tener mucha idea de lo que realmente está ocurriendo. Y ahora sí pasamos a lo que realmente interesa que es la batalla entre Garou y Saitama. Observando en una viñeta múltiple como Garou por más que intenta golpear al calvo con capa este solo esquiva sus ataques. Hasta que finalmente observamos como Garou esquiva uno de los ataques de Saitama para después lanzarlo hacia la tierra. Observando que al parecer se encontraban peleando en el cielo. Algo que es muy resaltante es que no se nos muestra el comienzo de esta batalla directamente. Ya que como recordaremos en el capítulo anterior Garou había sido lanzado por Saitama e incluso Saitama no quería continuar con la pelea. Pero en este capítulo comenzamos directamente con eso. Podemos suponer que Garou no se detuvo a pensar más y decidió atacar a Saitama rápidamente. Y es así como llegamos a este punto. Pero bueno una vez Saitama se encuentra en el suelo habiendo sido lanzado por Garou. Este prepara su ataque más poderoso sabiendo el enorme poder de Saitama. Así es aquel puño con el que fue capaz de partir a la mitad al cien pies sabio lo utiliza ahora contra la poderosísima calva de Saitama. La verdad es que esta escena es una verdadera maravilla. Sobre todo observar el esfuerzo que está poniendo Garou mientras que Saitama simplemente lo recibe con la calva. Es espectacular. De hecho poco a poco por más poder que Garou le influye a este golpe observamos como su brazo comienza a ceder. Al grado de que es prácticamente destrozado por esta poderosísima calva. La verdad es que sin duda esta es mi escena favorita del capítulo. Pero bueno ahora pasamos con Saitama el cual está algo confundido ya que no sabe lo que le pasa a este tipo. Que simplemente está buscando pelea de la nada. Ya que como había mencionado a Saitama no le importó mucho el hecho de enfrentar a Garou. Pero en ese momento a pesar de que no le importaba dice que está bien. Ya que todavía tiene algo que decirle. Ante esto también tenemos una escena genial que nos muestra la capacidad regenerativa que está obteniendo Garou actualmente. Ya que como dije su brazo fue destrozado debido al golpe que le dio a Saitama. Pero puede recuperarlo en cuestión de segundos. De esta manera una vez más Garou no pierde el tiempo dirigiendo otro puñetazo contra el calvo con capa. Pero este le regresa el puñetazo diciendo que lo escuche cuando está hablando. Y de esta manera observamos como Saitama le enseña respeto a Garou. Pero bueno debido a este puñetazo Garou es lanzado muy lejos. Bastante cerca donde se encontraban los héroes de soporte. Preguntándose Garou que demonios está pasando con este calvo y por qué es tan poderoso. En ese momento debido a que Tareo estaba muy cerca de Garou. Decide acercarse a él rápidamente para agradecerle debido a que lo ha salvado. Al escuchar esto el resto de héroes se dan cuenta que al parecer es él quien les ayudó contra el cien pies anciano. Por lo que no se ponen muy en guardia. Pero regresando con los pensamientos de Garou. Él comienza a maldecir debido a que estaba demasiado cerca de alcanzar su objetivo. Es decir el de ser el más poderoso de todos. Incluso derrotando a una bestia que parecía invencible. Pero obviamente ahora ha aparecido el obstáculo más grande de todos. Y él debe derribarlo a toda costa o nunca logrará convertirse en el verdadero mal. Es en este momento donde observamos ahora sí la transformación de Garou. Ya que su cuerpo comienza a crecer y los picos en su cuerpo también se hacen mucho más grande. Tomando una forma mucho más parecida a la de un monstruo. En este momento observamos como Tareo se asusta por la nueva forma de Garou. E incluso también el resto de héroes se ponen alerta considerándolo ahora sí como un monstruo. Pero bueno regresando con la transformación de Garou. Él nos explica que al parecer en respuesta a su furia su cuerpo está mutando. Además de que a la vez su fuerza está creciendo de manera exponencial. Pensando que ahora sí será capaz de derrotar a Saitama sin problemas. Aunque antes de continuar con esto observamos que a pesar de que Tareo había sido llevado con el resto de los héroes para evacuar. Él decide escapar para reencontrarse una vez más con Garou. Y es en este momento donde Garou repite la misma frase que le había dicho anteriormente. Es decir la de hey estás vivo. De esta manera Tareo a pesar de la nueva apariencia de Garou. Se da cuenta de que es el mismo de siempre. Por lo que ahora no correrá de él asustado diciendo que todo este tiempo él ha sido un héroe. Esta frase de Tareo hace que Garou se moleste mencionando que cuantas veces tiene que decírselo. Ya que ninguna parte de él es de un héroe pidiendo que lo observe bien. Ya que finalmente logró convertirse en un verdadero monstruo. De esta manera Tareo explica que es la cuarta vez que lo ha salvado. Es por eso que él sabe que sin importar cuál sea el problema. Él siempre llegará corriendo para salvarlo. Por lo que es el más genial y el más grande héroe de todos. Pidiéndole entre lágrimas a Garou que por favor deje de pretender ser un monstruo. Ya que si sigue actuando de esta manera todos lo van a malinterpretar y lo van a odiar. Y él no quiere eso. Ante las palabras del niño Garou empieza a recapacitar un poco. Diciendo que no debería ser ese rostro. Ya que él quiere mostrarle finalmente la victoria de los monstruos. De esta manera ahora si vemos el regreso de Saitama. Dándose cuenta finalmente de que al parecer este tipo que tiene enfrente es Garou. Aquel que hizo llorar al viejo Bank. Aquel que ha cazado y derribado a varios héroes. También aquel que derribó varios dojos. Y ahora pretende ser un monstruo y hace llorar a los niños. De esta manera Saitama le dice que debe crecer y actuar como un adulto. Preguntándole si se molestó cuando le dijo que no lucía como un monstruo. Siguiendo con el pensamiento de que actualmente Garou está usando un cosplay. Aunque obviamente en este punto debido al cambio de formas. Saitama le pregunta si se ha puesto algo encima. Pero bueno después de todos esos comentarios de Saitama. Ahora viene la respuesta de Garou. Quien le dice a Tareo que lo mire de cerca. Ya que está a punto de destruirlo todo. Para mostrarle lo impotentes que son los héroes. Y de esta manera no dejará a nadie para que lo mate o lo salve. Es decir solo quedará él el mal absoluto para dominar. Y poner un final permanente al irracional mundo que los hizo llorar a ambos. De esta manera Tareo le pregunta a Garou si va a pelear contra Saitama. Diciendo que no debería herir a ningún héroe. Ya que si no todos pensarán que es un monstruo. De esta manera regresamos con una escena espectacular. Ya que Saitama se acerca a Garou. Diciendo que si quiere golpearlo adelante. Provocándolo aún más al decirle gallina. A lo que Garou con su mirada monstruosa. Le dice no me hagas reír. Lanzándole un puñetazo directo a Saitama. Que como ya sabíamos no le hace ni el más mínimo rasguño. De esta manera Saitama le toma la cabeza a Tareo. Diciendo que no se preocupe. Ya que él no puede ser herido. Para posteriormente soltarle un manotazo. Al más puro estilo de Will Smith. Diciendo vamos a ponerle fin a todo esto. De esta manera Garou es lanzado una vez más con un Saitama realmente despreocupado. Y preguntándole ahora a Tareo si quiere que lo detenga pero sin matarlo. A lo que Tareo impresionado rápidamente dice que sí. Y Saitama termina el capítulo diciendo. Entendido déjamelo a mí. Y bueno de esta manera terminamos este espectacular episodio. Con el comienzo del conflicto entre Garou y Saitama. Por lo que obviamente estamos a las puertas de una batalla tremenda. Hay varios aspectos que analizar sobre lo ocurrido en este capítulo. Y uno de ellos es que hemos venido hablando sobre la batalla de Garou contra la clase S. Y creo que ahora sí esto se acabó. Ya prácticamente no hay posibilidades de que este evento ocurra. Por lo que al parecer fue completamente borrado del manga. Ustedes déjenme su opinión respecto a qué les parece que hayan quitado este evento. Ahora hablando sobre la pelea directa entre Saitama y Garou. Obviamente ahora sabemos que Saitama tiene la determinación de solo detener a Garou. Por lo que sí esto nos podría dar pie a una batalla mucho más espectacular. Ya que obviamente Garou tendrá muchísima más oportunidad de continuar con el combate. Debido a que los golpes de Saitama siempre estarán muy medidos para no acabar con él rápidamente. Dando pie a que también esta mutación que está sufriendo Garou. Se vaya desarrollando poco a poco. Y muy probablemente vayamos a tener aún más formas de Garou a lo largo del combate. Y bueno claramente creo que hay mucho más que analizar y comparar con el webcomic. Pero esto pienso hacerlo en otro video. Así que déjenme su opinión de este episodio. Qué les pareció de manera general. Qué les está pareciendo esta nueva versión de la batalla de Garou contra Saitama. Los estaré leyendo. Y bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ernesto Albornoz, Afas, Rafael Montaño, Carlos R.T. Rocha, Luis Macosta, Alex Gamer, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García, Lestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.